...el país árabe, piden se le retire el premio Nobel de la Paz al presidente Barack Obama. Me sorprendió, dice este comunicado, cuando Obama fue galardonado con este premio en 2009, no lo podía comprender, no se merece el premio Nobel de la Paz, no tenían que haberselo concedido, eso lo dijo el premio Nobel de Física y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Sores Altiorov, quien toma la iniciativa y comenta que sería bueno que, precisamente, los galardonados con el premio Nobel de la Paz iniciasen el proceso refiriéndose a esa petición.